Hoy he venido a exponerles mi experiencia en el lugar al que yo considero el más extraño de la tierra, la zona del silencio. Y he decidido exponerlo en este medio, pues si muestro mi historia en cualquier otro lugar, sé que seré juzgado. Y no es que me importe realmente el que me crean o no, simplemente necesito expulsar esta historia para que mi vida pueda continuar con normalidad. He conocido la Sierra Tarahumara, conocí las criptas satánicas de Ciudad Obregón, pero les puedo asegurar que durante estos viajes jamás experimenté algo extraño o sobrenatural, por lo que decidí seguir viajando. Y fue justo en un viaje a Durango que me enteré de la zona del silencio. Escuché algunas historias acerca de este lugar, y todas parecían sacadas de una serie de ciencia ficción llamada La Dimensión Desconocida. Estas historias me parecían fascinantes, pero como les he estado contando todos los lugares a los que había asistido, aunque no carecían de belleza, sí habían decepcionado en mi deseo de encontrar algo realmente paranormal. Pero, como verán más adelante, me equivocaba rotundamente. En Mapimi conocí a María José, a quien considero la mujer más hermosa del país, y que ha sido la única mujer de la que me he enamorado, pues desde ese entonces ya nada ha vuelto a ser igual. La conocí en un restaurante al que nos llevó la agencia de viajes. Me sería muy difícil describir qué fue lo que sentí cuando vi a esa presencia en el escenario que me fue difícil no enamorarme de sus primeras notas. Una vez que concluyó su acto logré acercarme a ella, y por suerte logré llamar su atención. En solo unas horas establecimos una amistad que terminaría en algo mucho más grande. La plática nos llevó a hablar de la zona del silencio. Le expliqué mi interés por conocer aquel lugar, a lo que ella me contó que esa zona no era como solían contar en la televisión o en las agencias de viajes. Me dijo que la zona no era exactamente siempre la misma, pues variaba, ya que los fenómenos no siempre ocurrían en el mismo sitio. Lo sabía muy bien, porque su padre había trabajado un tiempo como guía de turistas de la zona del silencio. También me dijo que no me recomendaba ir, y si así lo hacía, que lo hiciera en grupo, aún así habría riesgos. Pues según había escuchado de su padre en cierta ocasión, desapareció un grupo de doce personas, y los buscaron durante días, pues no es el mismo ruido que se hace cuando se pierde una persona a cuando se pierden doce, sobre todo cuando este grupo estaba respaldado por el seguro de una agencia de viajes. Yo escuché su plática con atención. No diré que no le creí, pues era muy posible perderse en el desierto. Ya sea que cayeras a un barranco o simplemente que al perderse murieran de sed. Y la zona, al ser tan abierta, impedía realizar una búsqueda extenuante. Le pregunté si ella ya había estado en el lugar, a lo que me respondió que sí, pero decía mucho tiempo, y que además no le encontraba mucha gracia. Me limité a decirle que aún a pesar de ello deseaba conocer aquel lugar. Aparte me animé a invitarla y aunque me predispuse a escuchar un no de su parte, ante mi sorpresa aceptó. Pero no me puso, mejor dicho, me puso como condición que le permitiera mostrar algunos lugares que ella consideraba más bellos que el desierto. ¿Cómo negarse si desde que la vi es lo que quería? Al día siguiente me llevó a conocer el puente de la Ojueda y después el pueblo fantasma. Me prometió que al final del día iríamos directo al desierto, hasta la zona donde supuestamente se encontraba este lugar. Pero como ya me había explicado antes, esta cambiaba de localización cada cierto tiempo. Para mediodía estábamos rumbo al desierto. Por suerte ella tenía una jeep, lo que nos facilitaba los traslados. De camino me dijo que no tuviera miedo, pese a todo lo que me había dicho, pues muchos turistas solían asistir a esa hora, pero que por lo regular los guías los engañaban en cuanto a la verdadera localización de la zona del silencio por seguridad. Pero que ella me llevaría a la verdadera zona. A lo que yo le pregunté, ¿cómo es que sabríamos que era la zona? Ella me dijo que lo sabríamos cuando una brújula que tenía en la guantera dejaría de funcionar. Pero una vez allí no deseaba que avanzáramos más, que nos limitáramos a tomarnos fotos y admirar las estrellas. Pensarán que es fácil acceso, accesar, el llegar a la zona del silencio, pero no es así. Cuando uno lo ve por la televisión no alcanzas a percibir las distancias, las cuales son muy largas. Por lo que María José tuvo que conducir un largo tramo bajo el sol extenuante. Vimos a otros grupos que pasaban en camionetas, pero en un punto nos alejábamos del camino que era más concurrido. Según me dijo ella, para cuando llegáramos podríamos disfrutar del atardecer. Y así fue. Llegamos justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte de la zona del silencio. Es aquí, me dijo, mientras me mostraba una brújula que sacó de la guantera. ¿Ves cómo se vuelve loca la aguja? Me ofreció la brújula y yo la tomé en mi mano derecha. Entonces vi cómo la aguja apuntaba a todos lados y no dejaba de girar. Nos detendremos aquí un rato. Ya más adentro podríamos perdernos, me dijo, mientras apagaba el motor del jeep. Después retiró la capota de la parte trasera y nos sentamos en la parte de atrás. Sentí cómo empezó a bajar la temperatura. Ella se dio cuenta y me advirtió que haría aún más frío, pero que quería que viéramos las estrellas juntos. Nos perdimos mirando el cielo de todos los lugares a los que he viajado. Y me atrevo a afirmar que en ningún otro lado se ven mejor las estrellas como el desierto. Interrumpí nuestro silencio para preguntarle que por qué no bajábamos del auto. A lo que ella me respondió, hay peligros que no son de origen. Sobrenatural. En la arena. Como serpientes de cascabelo, escorpiones. Pero si quieres, puedes bajar un momento. Volvimos a mirar hacia el cielo, muy atentos. Tanto que no nos dimos cuenta de que llegó una camioneta negra. Escuchamos unos gritos y estos nos sacaron de nuestro trance. La camioneta estaba unos cuantos metros de nosotros y venían cuatro hombres armados. Dos de ellos llevaban a un hombre desnudo y amarrado. Sentí pánico y le dije a María que nos fuéramos. Subió el capote y encendió el vehículo, pero ya era demasiado tarde. El sonido del motor llamó su atención y en solo unos segundos teníamos a dos tipos golpeando el cristal de las puertas con sus pistolas. Muchas cosas fueron los que se me ocurrieron estando en el desierto. Cosas inexplicables y aterradoras, pero créanme cuando les digo que pocas cosas dan tanto miedo como a las mismas personas. Cuando nos agarraron esos hombres, creí que nos iban a matar solo por estar en ese lugar y a la hora equivocada. No hablaré mucho de lo que nos hicieron, pues es algo que realmente me cuesta recordarlo. Solo diré que nos dejaron sin camioneta y en ropa interior, amarrados a un lado de un cuerpo. Recuerdo que en cierto punto me desmayé y me despertaron los hoyosos de María. Tardé un poco en asimilar la situación, pero una vez que recordé todo lo que había pasado, intenté desamarrar mis manos, que para mi suerte el nudo había quedado flojo y con el forcejeo logré zafármelo. Después me desamarré los pies. No sé ni cómo le hice, pero en esos momentos la adrenalina te lleva a hacer cosas que en un estado normal no lograrías. Y una vez libre, liberé a María José, quien no dejaba de llorar. Intenté calmarla, diciéndole que encontraríamos la manera de salir con vida, que lo importante era que seguíamos con vida, pero no logré calmarla. La abracé a modo de que se apoyara en mis hombros. Le dije que no podíamos quedarnos allí, parados, que buscáramos otra zona, pues el olor del cuerpo pudiera traer algún puma o un ave carroñera, aunque parecía no escucharme. Sí se apoyó en mí para caminar. Así caminamos en completa oscuridad, sin rumbo. No sé por cuánto tiempo, sólo la luz de la luna nos iluminaba por momentos, y conforme me bajaba la adrenalina comencé a temblar de frío. No tienen idea del nivel de frío que hace en el desierto, pero el instinto de supervivencia es aún más fuerte que el frío, y me mantuvo caminando hasta que sin verlo chocamos con un auto abandonado. Esa fue nuestra salvación aquella noche. Un cristal del auto estaba roto. Metí mi mano, abrí la puerta. El auto no era muy viejo, y no creo que llevara mucho tiempo abandonado, pues la tapicería se encontraba en perfecto estado. Muy bien amigos, yo creo que aquí va a terminar esta parte de la historia. Es una historia un poco larga, yo creo que la voy a dividir en tres partes, sólo que quiero ver si les gusta. Si esta historia, vamos a poner unos cuantos likes, llega a unos, llamémosle unos cincuenta likes, subimos la segunda parte. ¿Qué les parece? Para saber si les está gustando esta historia, o tenemos alguna otra. Esta es apenas la introducción. Sin embargo, les voy a dejar el crédito del autor, es Mauricio Farfán, uno de los autores que nos gusta mucho leer en esta, en este canal de YouTube, y ya saben, de la página de internet, historiasdeterror.com. Sin más que agregar, soy su amigo César Feria, y muchas gracias por estar con nosotros. Tengan una bonita noche, y hasta luego.